Hola, mi nombre es Estefania Medrano, tengo 29 años, me gradué de la carrera de ingeniería comercial en negocios internacionales y de la maestría de administración de empresas en el 2019. Yo empecé mi experiencia laboral con un estudio de diseño gráfico industrial y de interiores, ingresé a Diners Club del Ecuador en el año 2019, estuve en el área de operaciones y negocios y me dio muchas fortalezas para poder entender lo que es el mundo laboral en sí y actualmente estoy a cargo de varios proyectos ahora en el sector veterinario y también inmobiliario, entonces soy también gerente administrativa de un núcleo de empresas que me está permitiendo también seguir ampliando lo que es mi gama de conocimientos y también aplicar todo lo que he aprendido aquí en la universidad. En la UICECA me ha influido a mí para que yo pueda tomar puestos gerenciales realmente y no sólo conformarme con pertenecer a una empresa o tener rangos medios, sino lo que siempre ha sido es tener rangos de decisión, rangos altos, ejecutivos, gerenciales para que podamos realmente aplicar todo lo que hemos aprendido. El consejo que les daría a todos es primero que disfruten de la carrera, el día a día es lo que te va a dar luego el resumen de por qué has hecho cada cosa, entonces disfruta el camino, fija un objetivo y cumplir tus sueños que es lo que todos queremos siempre en la vida, entonces hay que hay que enfocarse en eso.